¡Hola buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Kingdom Newlands. Bueno gente, estamos aquí pues haciendo un poco de las nuestras. Aquí el amiguete nos ha dado dinerito, ya son los últimos vídeos que estoy grabando. Este y el siguiente antes de las vacaciones. Si acaso igual hay uno más, ¿vale? No lo sé todavía si grabaré uno más o no. Y aquí ya tenemos Peñita, pero lo malo es que he perdido un poco el hilo porque hace bastantes días que no juego y no sé muy bien para qué lado tenemos que ir. Voy a ir para este por probar. Vale, tenemos aquí una casa y tenemos ya dinero, ¿no? Este es el señor de las ballestas. Vale, tengo una duda, gente. Ah, habíamos encontrado al perro, es verdad, el perrete. Tengo una duda, no sé si el lado izquierdo estaba ya despejado o estábamos simplemente consiguiendo un ejército para poder atacar el lado izquierdo. Porque sé que tengo que ir para allá. O sea, para allá. Para acá está el portal. Gigante. Así que vamos a ver... ¿Esto lo puedo mejorar ya? No, todavía no. Claro, es que hay que mejorar la base. Vale, vale. No hay problema. Bueno, pues... Esto todavía no se puede mejorar. Pero sí podemos poner una catapulta aquí. Venga, tira para allá. Yo supongo que aquí habrá que lanzar un doble ataque. Y a lo mejor el momento es en cuanto mejoremos al tier de piedra. ¿Tú me puedes dar más dinero? ¿Te portas y eso o qué? No se porta demasiado bien. Vale, me interesa quedarme en el lado izquierdo para ver si hay algún ataque. Y de todas formas habría que ir a por más gente, a por más reclutas, más cosillas. Vamos a hacer un constructor más. Uno, uno está bien. Porque estamos gastándolos ahora en la catapulta. Aquí tengo dos reclutillas que van a ir tirando para casa. Es que están aquí al lado, gente. Bueno, volvemos para atrás. A ver si viene el ataque o no viene. Y si vienen a atacar, pues... Sabemos ya que sigue habiendo portales activos en el lado izquierdo. El perro se supone que ladra para el lado donde viene la horda. Está mirando todo el rato para el lado derecho, así que por ahí viene el ataque, ¿no? Se supone. Pero claro, eso es una suposición. Se ha ido para allá. Se ha ido para allá. Así que por allí viene el ataque, ¿no? ¿Pero qué hace el perro ahí, gente? ¿Y aquí qué pasa? ¿Que no va a atacar nadie de este lado? Puede ser que ya no haya nadie. No creo, ¿no? A ver, gente, si hay alguien aquí a la derecha. Pues sí, que había poca cosa, gente. Bueno, dame dinero porque hoy sí me interesa recibir pasta, que me voy a ir a la izquierda. Y vamos a ir a buscar cositas. A ver si por aquí investigo del todo y vemos a ver qué me falta, qué no. Vale, esto todavía no lo voy a pillar, aunque tengo dinero. Todavía no me interesa. Esto tampoco. Creo que habíamos destruido solo un portal. Esto no me acuerdo qué era. Vale, esto es para chetar las murallas. Ahora mismo mal no me viene. No nos vamos a engañar. Aquí está el segundo portal. Y aquí están los reclutitas. Vale, tenemos que atacar a este lado, efectivamente. Y ya está. Vale, genial. Pues vámonos. Ya sabemos que hay un portal a la izquierda. Y dos a la derecha. Vale, a ver si entre hoy y mañana conseguimos largarnos de aquí. Venga, volvemos para casa. Espero que no esté activo el portal porque entonces voy a flipar. Estos dos no sé ni siquiera si llegarán. Fijaos lo que os digo. Vale, hay que ir planteándose subir el tier de la base. En general. Lo malo. Que hemos gastado aquí monedas. Porque pensaba que era el de arqueros. Y el de arqueros sí que me interesa, pero ese no. Y tenemos que atacar también la derecha. Porque necesitamos ver qué hay en esas casetas que hay por allí, gente. Porque hay dos casas. No creo que sean de lo mismo, ¿no? Las dos. Digo yo, gente. Venga, vámonos para allá. Vale, por lo menos esto nos cheta las murallas de piedra también. O sea, de madera. A ver, ¿podré mejorar esto? Todavía no me dejan, ¿eh? A lo mejor es que tengo que subir esto. Seguramente, gente. O necesite más reclutas o algo así. Yo creo que eso no hacía falta. O sea, yo creo que eso era automático. Pero yo qué sé. Por probar. Vale, perfecto. Menos mal que aquí me dan dinero. Porque si no, estaríamos perdidos. Bueno, ¿qué viene el ataque? ¿Por el lado izquierdo? Venga, pues voy para el lado izquierdo. Eso me dice el perro. Vale, ahí vienen. Solo uno, gente. Y en el lado derecho también solo uno. Ah, a lo mejor eran más, pero como se han encontrado con el dinero de los fulanitos, claro. Eso es lo que ha pasado. Vale, pues vamos a ir a la derecha a ver si está la estatua de Zeta a los arqueros. Porque ya va siendo hora, gente. Eso sí, no me dejan mejorar la base. Si me dejase mejorar la base... Vale, vamos a ver si la puedo mejorar ya. Pues no me deja, pero te voy a dar dinero. Venga, vámonos para el lado derecho. No sé por qué no me deja mejorar la base todavía. Es un poco raro, la verdad. Bueno, aquí tenemos bastante despejado. Podemos despejar más, pero yo creo que no hace falta. Es innecesario. Y vamos a ver. Vamos a ver. Necesito la estatua esa de los arqueros. Aquí. No, esta es la de los caballeros. Esa no me vale para nada, gente. Aquí está el perro, ¿no? Me voy a volver ya. Esto está muy lejos, gente. No he llegado hasta el final ni una vez por aquí, por el lado derecho. ¿Qué hago? ¿Me la juego un poco o qué? Vosotros no llegáis ni de fly. Vale, me vuelvo para atrás, gente. No tengo ni idea. Yo creo que aquí no hay estatua de arqueros. Y a los caballeros no los voy a chetar porque es una chorrada. ¿Es perder dinero? Porque sí. Pues no sé cómo hacerlo, ¿eh? Está complicado, gente. O sea, se me ha complicado un poco la partida. Porque si no tengo lo de los arqueros, eso es un tema, ¿eh? No me gusta nada eso. Los arqueros es lo más cheto del juego. El buffo ese. Ahora falta mucho recluta. Vale, esos de ahí no llegan. Vamos, he tirado dos monedas a la basura, pero lo sabe Peter. Venga, dos moneditas. Esto no se puede mejorar todavía. No entiendo por qué. ¡Ah! Ya sé por qué va a ser, gente. Ya sé por qué va a ser, ¿eh? ¿Vosotros no? Va a ser porque tengo que comprarlo de ahí de la izquierda. Para poder mejorar la base. Pues nada, necesito pasta. Y mejorarlo de ahí de la izquierda y ya está. No pasa nada. Se hace. Bueno, ¿qué? ¿Vosotros me hais dinero por aquí o qué? Vale, ¿tú qué? ¿Te vas o qué? Que se venga para la base, ¿no? Hombre. Es que me ahorro tener que pagarle la monedita, gente. Y ya, si te vas al centro del pueblo, te lo agradezco y todo. Aquí el tío el primero, ¿eh? Pues vamos a ir a la izquierda a comprar eso, entonces. Vale, ese nada. Eso está hecho. Vamos al lado izquierdo, gente. Ahora, en cuanto amanezca, vamos a comprar eso y mejoramos la base. Porque no podemos estar así. Venga. Monedita para ti y monedita para ti. Y ahora compro esto. Eso se hace. Y ya podemos ir a la piedra. Eso era, gente. Con esto ya tenemos la mejora final. Hombre, pues he gastado aquí seis monedas a lo tonto. Pero a lo tonto, tonto, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, subimos un nivel y ya subiremos el otro. Vamos a ir subiendo la muralla de la derecha. Esto sí que hay que hacerlo. Porque aquí vamos a necesitar peñita. Porque la próxima noche ya vamos a lanzar el ataque. No sé si se puede mejorar a otro tier ya, directamente o no. Estoy pensando, estoy pensando, gente. Se puede ya directamente, vale. Perfecto. Pues entonces yo creo que esto ya no se puede subir más. Ah, sí. Se podía subir ya para conseguir los caballeros. Entonces no hay prisa. No hay prisa por subirlo. Hay prisa por subir esta defensa. Eso sí. Y si chetamos las murallas antes de irnos, mejor. Sí. O sea, antes de hacer el ataque habría que ir a chetar las murallas a la derecha. Yo creo que esa va a ser la clave. Ah, no. Las murallas se chetaban a la izquierda, gente. Pues entonces podemos lanzar el ataque, chetar las murallas y volver. Claro. Sí, sí, sí. Perfecto, gente. Bueno, yo creo que así vamos a aguantar. Ya tenemos aquí la muralla de máximo nivel. En el lado derecho. Y ahora aquí lo que hace falta son arcos, por lo que veo. Vale, a tope de arcos. Y ya solo necesito arqueros. Bueno, estaría bien que alguno me diera dinero, claro. Aunque a lo mejor eso es mucho pedir. Los cazadores no me están dando un duro, gente. Vale, pues en cuanto amanezca lanzamos ataque. Pero no tengo dinero, claro. Tengo dos monedas. Como no me den dinero aquí, no puedo lanzar el ataque rápido. Mira, mira quién viene ahí, gente. Un nuevo recluta. Vale. No tengo pasta, así que no podemos lanzar el ataque todavía. Vale, vamos al lado izquierdo. Y... No, no, si es que no tengo. Tiene que darme dinero el banquero para que yo pueda atacar ahora. Si no está la cosa, complica. Pero vamos a ir dejando ya el vídeo en breve. O sea que vamos a lanzar el ataque. Claro, pero es que si lanzo el ataque, tenemos que ver también las repercusiones del ataque. O no. O dejamos la repercusión para pasar mañana. Yo creo que puede ser eso interesante. Vamos a hacerlo así, gente. Bueno, el último tier ya lo podemos construir, pero eso no hay prisa. Vamos a lanzar el ataque. Quiero que nos quitemos de en medio ya todo el camino hacia la izquierda. Porque vamos a tener un montón de reclutas por aquí. Que tienen el camino ya despejadito. Vale, necesitaría más dinero. Eso sí que está complicado. Eso sí que está complicado, gente. Pues no voy a poder chetar las murallas, gente. No voy a poder. Vamos a tener que aguantar con los muros como están. Porque no tengo monedas. Es lo que hay. Vale, aquí está el primer portal. No hay ningún problema. Aquí estaría para chetar lo de las murallas. Que son 8. O sea, ni de coña tengo 8 monedas. Tengo 2. Aquí vendría el siguiente portal ya después de esto. Y si lo vendimíamos, pues ya tendríamos despejado todo el lado izquierdo. Y ya nos podemos olvidar de esta parte de aquí para toda la vida. Venga, vamos a ver si se lo cargan medio rápido. Porque lo que os comentaba, gente. No tenemos arqueros chetados. Entonces tardan un montón. Es que hacer los ataques sin el buffo de los arqueros es un poco meh. Porque se tiran la misma vida para romperlo, ¿sabéis? Fijaos lo que tarda, ¿eh? No le voy a dar la moneda al bicho, ¿no? Vale, gente. Pues voy a ir a la izquierda. Aunque os parezca una tontería. Porque aquí hay otro campamento. Y dos tíos más, pues son dos tíos más. ¿Qué queréis que os diga? En principio aquí ya estaría todo despejado, entonces. Si no me equivoco. Y ahí viene la horda, gente. Vale, perfecto. Sí, aquí está ya todo despejado. Ya tenemos todo totalmente limpio. Y ahora sí vamos a llegar... Madre mía, doble horda, gente. Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Porque, a ver, la cosa está complicada. Una doble horda... Bueno, yo creo que podemos aguantarla porque tenemos la puralla de piedra. Lo bueno es que ahora tenemos aquí un flujo constante de nuevos reclutas. Que cuando ya nos hartemos de tener gente en la base, empezaremos a despejar un poco y conseguir más gente. Vámonos pa' casa, vámonos pa' casa porque viene la horda. Y lo dicho, nosotros dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Chao!